Matias Matias ¿Qué pasó? Y este report que tú me diste Es un asco Un asco Y vos me decís que te quería a América a estudiar Eso ya está Afuera de la conversación No mami, por favor Puedo explicar, mam No, no me digas eso No, no, no Por favor Una hora es nada más al día, te pido Una hora Y vos siempre con la misma pelota y dices Ay no, la profesora me está dando muchas tareas Ay no, no entiendes la profesora Ay no, las pruebas son muy largas Blah, 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 blah Vos sos cabeza dura, compadre Cabeza dura Sos un burro, un donkey sos Cuantas veces te tengo que decir Estudio un poquito nada más Una hora No, no me empecé a llorar ahora porque Ahora no te voy a salvar No te voy a salvar yo Cuando venga tu padre No sé quién te va a salvar No sé quién te va a salvar Esta fue mi última vez que yo te hablé Que yo te salvé Porque vos sabés como es su papá Te va a mandar a trabajar allá en Dumega Con su empleado Y te va a trabajar bien duro En realidad Yo no sé por qué Te hago tomar extra lessons Te hago quedar en la escuela Para una hora, dos horas ¿Para qué? No sé qué estás haciendo en la escuela, compadre ¿Qué haces en la escuela? Jugando con tu pelota ¿Qué estás haciendo? No puedo explicar ¿Qué? Ahí viene tu papá Ahí viene tu papá Ahí viene tu papá Ahí agarraste tus calconcillos Porque No sé qué te va a decir Ya esta mierda hasta que me hubo me entregaste Ahora yo no te voy a salvar yo Ya está terminado PLEASE 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 MAMI PLEASE Don't make him sit down PLEASE MAMI PLEASE 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 PLEASE